La política de interculturalidad es una de las cinco políticas de nuestra Asamblea Nacional que implementamos en la parte legislativa, administrativa y todo el quehacer relacionado con la Asamblea Nacional. Esta política fue aprobada en el 2015, un proceso que inició en el 2012, un gran proceso de consulta previa, libre e informada. La política de interculturalidad para nuestra Asamblea Nacional viene a materializar, es el instrumento que materializa todo lo que son los derechos, todo lo que son esas buenas prácticas de la Asamblea Nacional que tiene que ver con ese derecho restituido de los pueblos originarios y afrodescendientes. El objetivo de esta política de interculturalidad es fortalecer la esencia de nuestra nación que es multietnica y pluricultural en todo el quehacer de la Asamblea Nacional. desde la iniciativa de ley, desde las consultas de ley, hasta los procesos y la aprobación de ley. Es asegurar que todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, afrodescendientes de la costa caribe, del centro y del pacífico de la costa caribe, todo lo que abarca esa unidad en la diversidad, todo lo que es fortalecer esa esencia de nación, que es la diversidad étnica, que fortalece y enriquece a nuestro país, es lo que determina y son los elementos que tomamos en cuenta en el quehacer diario de la Asamblea Nacional. Los principios de esta política es el buen vivir, es el buen común, es el respeto, es el amor hacia ese gran diverso pueblo que tenemos. Es poder promover, proteger esa esencia de los pueblos, esa historia de los pueblos, esa cultura por medio de las representaciones en el Parlamento. La política de interculturalidad, ese compromiso de la Asamblea Nacional, esa buena práctica de materializar todo lo que dice nuestra constitución política al respecto de esa multietnicidad, esa pluriculturalidad, cómo garantizamos que eso esté visibilizado en cada acción que tomamos de la Asamblea Nacional, en cada ley, en cada decreto. La Asamblea Nacional garantiza por medio de cuatro componentes, desde la incorporación de la interculturalidad en la iniciativa de ley. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se va a consultar una iniciativa, se debe consultar con todos los sectores de la población. En este caso de la interculturalidad, se tiene que consultar con los pueblos originarios afrodescendientes de la costa caribe, del centro y del norte del país. En el caso de las regiones autónomas de la costa caribe, esas consultas deben ser las consultas previas, libres e informadas. Lo que es el convenio de la OIT, también es un compromiso de poder garantizar el cumplimiento de ella, garantizando que la autodeterminación de los pueblos, que esté visibilizado y que ellos sean parte de esta construcción y de la consulta de la ley. Este componente, nosotros la garantizamos y le damos seguimiento por medio de un sistema informativo de la política. Y también, este componente garantiza que el presupuesto de nuestra nación esté garantizado financiamiento para estas particularidades de cada pueblo. El segundo componente es visibilizar esas diferencias que tenemos en nuestra población, las diferentes etnias, los diferentes sectores, estén visibilizados en el parlamento. Que las autoridades que representan a los pueblos tengan voz y voto y sean las autoridades del pueblo. Otra forma de visibilizar es que en cada acción, cada actividad que se realiza desde el parlamento, esté la representación de los pueblos originarios afrodescendientes de Nicaragua. Otro de los componentes, número tres, es la aplicación de la política de la interculturalidad. es divulgarla. Divulgarla por medio de nuestros medios de comunicación en las redes sociales. Y en la hora de divulgación de lo que son las actividades de la Asamblea Nacional, también se garantiza y se prioriza poder transmitir mensajes en las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y la cuarta componente de esta política de interculturalidad es fomentar la iniciativa de interculturalidad en el ámbito internacional. Es decir, que en cada organismo en la que participamos como Asamblea Nacional, las autoridades representantes de estos pueblos, visibilizamos cómo trabajamos, cómo aseguramos la restitución de derecho de los pueblos originarios afrodescendientes, visibilizando estos diferentes instrumentos que nosotros tomamos en cuenta y que son elementos para la construcción, elementos para dirigir y elementos para la toma de decisión. Y que nuestro parlamento, nuestra Asamblea Nacional asegura y garantiza seguir restituyendo los derechos de los pueblos y construyendo y fortaleciendo esa esencia de la nación nicaragüense que es multiérmica.